Gracias Diego Hernández, como siempre también en este espacio informativo. Y bueno, déjeme comentarle, también hay otro tema que me parece importante a propósito de la reactivación, de la recuperación económica y que tiene que ver con la recuperación del campo. De diferentes maneras también se han expresado representantes de este sector importantísimo, fundamental. No solamente para el esquema del desarrollo económico de un estado, de una nación, de un municipio, sino por lo que implica en términos de lo que sería el abasto de los alimentos para que los podamos tener en nuestra mesa todos los días. El secretario de Desarrollo Agropecuario que nos acompaña el día de hoy, mi querido Rosendo Anaya, que agradezco y aprecio. A propósito de este tema que ha planteado el gobernador del estado, Mauricio Curi González, en estos primeros seis meses para hacer un balance de lo que hoy por hoy representa y significa el campo querétano. Mi querido Rosendo, ¿cómo estás? Mi querido secretario, buenos días. Mi estimado Aurelio, nuevamente, qué gusto poder estar aquí en tu espacio y siempre con el gusto de saludar a todos quienes te escuchan. Como siempre, muy amable, mi querido secretario, por aceptar esta conversación con Radar News en esta primera emisión. Seis meses de gobierno de Curi González. ¿Qué balance podemos hacer? Hay dos temas que me parece están ahí en el tintero. Uno es la sequía, la situación real física en el campo querétano, y la otra, apoyos para los trabajadores rurales, para los trabajadores, para los productores del campo, mi querido secretario. Yo creo que diste en el punto medular, mi querido Aurelio. Una, lo que es la reactivación con lo que han sido justamente las inclemencias climatológicas, justamente que se han presentado en meses anteriores y justamente en el ciclo anterior, que a nosotros ahora nos obliga también para el tema de la reactivación económica, pues justamente ahorita en esta temporada, principalmente en esta temporada de sequías. Entonces, yo te puedo decir que sí, efectivamente, nosotros hemos estado haciendo todo un balance, todo un análisis de lado a lado, pues justamente en el Estado, para poder en un momento dado pasar a la segunda parte, justamente que es el tema de los programas, para ver que lo que nosotros vayamos a sacar desde el gobierno del Estado, a través de la propia Secretaría de Desarrollo Eropecuario, pues que sean verdaderamente programas que puedan ayudar a los productores. No queremos estar emitiendo un programa, pues que está hecho justamente desde el escritorio nada más, y que de repente, pues lo reciben, pero pues realmente no tiene el efecto, ni tiene pues el impacto que en un momento dado está buscando el gobernador. Por eso es que, pues ahorita, a la vuelta de estos seis meses, pues hemos estado trabajando de manera muy intensa, recorriendo todo el Estado de lado a lado, porque las necesidades son totalmente diferentes, tanto en un lado como en el otro. Entonces, pues para nosotros sí es importante, pues el tener justamente el mapeo de cada uno de los municipios, de cada una de las regiones. Y que entiendo que el gobierno del Estado, justamente a través de la Secretaría de Desarrollo Eropecuario, ha hasta destinado recursos para que se pueda apoyar en este esquema a los trabajadores en los 18 municipios, ante la escasa o nulo apoyo, por lo menos de parte, lamentablemente, del gobierno federal, sobre todo para las actividades rurales, Rosario. Sí, hombre, lamento mucho que hasta ahorita se haya dificultado, y no es únicamente este año 2022, fue 2021, 2020, también a mí, yo tuve la oportunidad de haber estado durante algún ratito en un municipio como presidente municipal, en Amialco, particularmente, y pues de 2019 para acá, se ha venido dificultando justamente los apoyos de la parte de la federación para el tema del campo. Sin embargo, hoy yo he buscado la manera de hacer una sinergia directamente con los municipios, el gobierno del Estado, con los municipios y con los productores, y lamenta, se lamenta siempre esa situación de que obviamente nos falta, o nos falta ahí, pues esa partecita de la federación. Pero el productor muy echado para adelante, los municipios también, siempre muy participativos, y creo que eso nos va a ayudar para que podamos sacar el campo cretano, que verdaderamente lo hagamos mucho más redituable. Y además está planteado como uno de los temas estratégicos fundamentales que hablaba el gobernador Curi González a propósito del plan estatal 2021-2027 para ir dándole forma a lo que se tiene que hacer, en este caso específicamente, en los 18 municipios, y además de recuperar, de mantenerlo, de impulsarlo, potenciar y llevar estas posibilidades, incluso a nivel regional, a otros estados de la República, mi querido secretario. Creo que lo que ha comentado nuestro gobernador desde el primer día de su administración y con nosotros, con quienes estamos dentro de su gabinete, previo justamente a que fuera el primero de octubre, lo que tenemos que buscar es que llevemos a Querétaro al siguiente nivel. Y cuando habla de llevar a Querétaro al siguiente nivel, es porque afortunadamente vivimos en un estado en el cual las cosas, y él mismo lo ha dicho, las cosas se han hecho bien durante los últimos años, durante los últimos años se han hecho bien, y evidentemente que eso a nosotros nos obliga para dar un extra, para dar el plus y para poder en un momento lograr que en todos los sectores, en todos los sectores, y obviamente de manera particular a mí me toca hablar, y me toca en un momento trabajar, y me toca justamente hacer esta labor en la parte agrícola, la parte agropecuaria, justamente con los campesinos, con los agricultores, con los ganaderos, que están en diferentes áreas justamente del campo. Y que obviamente representa una alternativa y muy importante para el desarrollo económico de Querétaro. Ahora hemos hablado aquí del desarrollo aeronáutico, automotriz, en fin, de la industria farmacéutica, que también se ha consolidado, bueno, la de datos o de los sistemas digitales aquí en Querétaro, pero también obviamente van de la mano con lo que tiene que ver con el desarrollo agropecuario, que también hay que ir cuidando y hay que ir abonando como una alternativa y como una opción importante. Todavía el día de ayer escuchábamos a Alejandro Gualde Tinoco referir que, bueno, el alza de insumos, el alza de insumos y los recortes presupuestales, lamentablemente, de parte del gobierno federal, están generando, decía Alejandro, y te lo pregunto, mi querido secretario, Rosendo Anaya, inseguridad como uno de los retos más importantes que tenemos que atender para el desarrollo del campo y para que entonces entendamos hacia dónde está orientada la política agraria del gobierno de Mauricio Curi González. Mire, yo creo que hoy para, quizá para muchos, pues es muy conocido los efectos que está teniendo, pues lamentable un conflicto entre dos naciones, pues muy poderosas en el tema agroalimentario, en el tema agrícola, que como lo es Ucrania y ha sido Rusia, el conflicto que traen allá ellos, pues evidentemente que eso repercute a nivel internacional, porque son de los grandes productores de grano, como soya, como maíz, como trigo, o sea, como la parte de cereales, ellos son grandes productores, entonces, pues se la juegan entre los primeros lugares a nivel mundial, entonces, hoy que en un momento dado no puedas tener las importaciones por esas dos naciones o las exportaciones para ellos, exportaciones para nosotros, pues evidentemente que eso te va a generar una inestabilidad en el tema de los precios, y esa es una... La inseguridad. Pues es incierto. Sí, claro. La red es que es muy incierto, los precios de cómo se puedan estar moviendo. Por eso es que nosotros debemos ser muy estratégicos en eso, y para ello, te puedo decir que ahorita, justamente, en una primera etapa, nosotros vamos a arrancar siete programas, siete programas que van a estar arrancando prácticamente ya ahorita en esta quincena, esta primera quincena de mayo, estaremos arrancando siete programas en los cuales buscamos que nuestro campo queretano pueda ser más productivo, que pueda ser más redituable, que pueda ser más sustentable, y que con ello podamos el productor, pues que verdaderamente pueda sentir el respaldo del gobierno del estado ante su labor que están realizando. Entonces, pues vamos en un momento ya a estar abriendo ventanillas, los queremos invitar para que estén ya muy pendientes, porque prácticamente está de próximos días, para poder abrir esas ventanillas, y que vayan dirigidas a todo el estado. A los dieciocho municipios. A los dieciocho municipios, y con los diferentes productores. ¿Y son programas de apoyo económico? Son programas, digo, para nosotros representa un tema de apoyo económico. Sí, claro. Pero realmente, o sea, para nosotros es la parte directa del tema del recurso, pero para allá va de una u otra forma. Puede ser implementos, o puede ser infraestructura, o puede ser inclusive la parte de la maquinaria, o de granos. Es decir, llevamos diferentes apoyos. La tecnología no está descartada en esto, más bien está incluido, y es uno de los programas que tenemos ahí. Entonces, llevamos siete programas, que por cierto, déjame comentarte, que el próximo miércoles estaremos arrancando ya justamente estos programas, en los cuales el gobernador Mauricio Curi hará el arranque ya de los programas, pero hará entrega justamente de uno, que es justamente el de inclemencias climatológicas, en el cual el año pasado, pues por estas fechas, obviamente estaba una situación similar con el tema de la sequía. Ya se prolongó, y después ya cuando ya iba de salida justamente el tema de la producción, pues resulta que en octubre, pues nos llega, en pocos días, ya nos llega mucha lluvia, llegan las inundaciones. Entonces, se estará entregando grano de maíz el próximo miércoles, que es justamente el arranque, va a estar en San Juan del Río, y de ahí en adelante seguiremos, obviamente, con los demás municipios, en los cuales a nivel general en el estado se les estará entregando como alrededor de cerca de once mil, doce mil productores, con un total como de diecinueve mil hectáreas que se dañaron, y una bolsa aproximada de treinta y dos millones de pesos, exclusivamente para este programa, solidarizándose con aquel productor principalmente temporalero, que perdió su cosecha. Sí, claro, pero yo te iba a preguntar justamente, ¿por dónde y cómo y qué municipios? Porque obviamente haciendo este balance de los efectos de la sequía, ya lo referías, doce mil, doce mil productores, que obviamente serán o podrán ser beneficiados, diecinueve mil hectáreas que resultaron dañadas también con este fenómeno de la sequía, y bueno, de parte del gobierno del estado, treinta y dos millones de pesos para poder coadyuvar, en la medida de lo posible, por lo menos para los productores, que durante tres años, decía Alejandro Ugalder, lo reitero también, pues no han recibido apoyo de parte del gobierno federal, Rosendo. Pues es una situación, hasta el momento, yo digo que lamentable, que no haya, pues el apoyo, pues principalmente para la gente que se la juega día a día, en el campo, se levanta uno desde muy temprano, y pues regularmente todo el día bajo los rayos del sol, o sea, realmente es así, es un trabajo muy sufrido, es un trabajo que de repente se le mete mucha energía, mucho trabajo, pero también mucha pasión, y entonces, pues nosotros también buscamos el hacer alianzas, y te voy a decir que desde la CDA, se ha estado buscando hacer alianzas con los productores, que las cuales hemos tenido buena respuesta con las diferentes asociaciones, con las agrupaciones, con los diferentes productores, con los diferentes ejidos, con los directores de desarrollo europeuario, con los presidentes municipales, con las alcaldesas, en el mismo gobierno federal, es decir, buscando la forma de cómo hacer más, para que obviamente el productor pueda tener, pues un apoyo siempre de lo mejor, para que pueda en un momento producir. Estoy bien en el dato, tú me corregirás, y no una bolsa de 100 millones de pesos de apoyo al campo que va a destinar este gobierno del estado? Bueno, va en dos partes. Ajá, ok. Primero, pues ahorita en la, lo que va a ser el arranque, lo que va a ser el miércoles, que estaremos haciendo una entrega alrededor de 32 millones de pesos, o que de ahí empieza ya para la dispersión, y posteriormente hay una bolsa para una primera etapa, porque posteriormente seguiremos con más apoyos, pero viene un paquete de seis programas más, sumado con este, entonces serán siete paquetes que suman alrededor de, alrededor de, un poquito más de 110 millones de pesos, como 112 millones de pesos, en esta primera etapa, en la cual estará contemplado, pues desde programas para la tecnificación, para lo que es el tema de la tecnificación, y hay que meterle tecnología, donde ya están produciendo, hay que meterle tecnología, entonces viene desde, desde tecnificación, viene desde el manejo, o el apoyo, la conservación, justamente de lo que son los potreros, lo que son los agostaderos, para el tema de la ganadería, pero también van a venir programas, que es justamente una de las partes, que nos debe de preocupar mucho a todos, no solamente a los que estamos en el gobierno, que es el tema del manejo, y el tema del cuidado del agua, que es justamente para el tema de infraestructura, que es de bordería, para poder, tenemos un programa, en el cual estamos trabajando, o vamos a trabajar, y que ya lo hemos venido platicando, con los presidentes municipales, en todo el estado, para rehabilitar, y o construir bordos, que borditos, que en un momento dado nos permitan, que pueda haber captación, justamente el tema del agua, que luego vemos, que en un momento dado se nos va, cuando llueve, y agarra y que se va, lo que es el tema de la productividad agrícola, que es un programa, en el cual la gente ya está esperando, porque en muchos de los casos, ahorita por el tema de la pandemia, pues inclusive tuvieron que sembrar, y entonces nosotros tenemos que buscar, la manera de apoyarlos, con fertilizante, ya sea lo que es el orgánico, o inclusive el quimio, en uno, en otro, viene también ese programa, por supuesto que ha sido, la instrucción del gobernador Mauricio Curi, para poderles ayudar, para podernos solidarizar con este programa, lo que es el apoyo, también con maquinaria, implementos agrícolas, con maquinaria, y uno que también, si me permites, uno que estamos innovando, que es justamente, el que podamos capitalizarlos, que podamos en un momento dado, ayudar, tenemos ya contacto, con diferentes cajas, con diferentes financieras, para que puedan sacar, préstamos, directamente para la parte de los bancarios, y, perdón, préstamos blandos, y nosotros, obviamente el gobierno, el estado, directamente desde la Sede, se está, se habilitó un programa, para que haya, pues, para que, para que pueda, en un momento dado, cubrirse los intereses, hasta de un año, entonces, eso va a ayudar, digo, va a una parte de los intereses, dependiendo, dependiendo, de los montos, pero va a ser, hasta una parte, o inclusive puede ser, hasta una, la totalidad, del tema, de sus intereses, entonces, así es como lo vamos a trabajar, y así es como va a salir, la Secretaría de Desarrollo Precuario, así es como va a salir, el gobierno del estado, para el campo, justamente, en este primer bloque, de programas, de apoyos, dirigidos directamente al campo. Finalmente, finalmente, se platican con el Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar, este, es el dos mil, es el plan, es el propósito, dos mil veintidós, para atender, por lo menos, estos esquemas de desarrollo, en los dieciocho municipios. Este, es en esta primera etapa, y, posiblemente, ya pasando, el, el segundo semestre, ya para, o más bien, ya en el, en el segundo semestre del año, vienen más programas, que en un momento, vamos a estar habilitando. Estos, de manera particular, prácticamente, van a salir, todos juntos, todos juntos, que estaremos ya, en los próximos días, y que de aquí en adelante, pues, no vamos a parar. O sea, es, es un tema, en el cual nosotros, tenemos que estar, muy conscientes, de lo que se vive, de lo que, de lo que, lo que está pasando, justamente, en el campo, y que sepan, que, los agricultores, los ganaderos, los productores del campo, cuentan con el gobierno del estado, que cuentan, con la Secretaría de Desarrollo Europecuario. Bueno, pues, ahí está el tema, importante, sin lugar a dudas, para el desarrollo, el desarrollo agropecuario, ese 2022, pinta, pinta con lluvia, pinta también con sequía. Híjole, te puedo decir, que nuevamente es incierto. Sí, claro. Hace algunas semanas, estuve, en México, justamente, en el CIEP, donde se emiten, donde tienen datos, donde está, donde prácticamente, ahí se obtiene toda la información, de todo el país, y justamente, es una de las preguntas, que decía, a ver, esa es la parte oficial, nosotros podamos emitir, un comentario de esa naturaleza, es para la parte oficial, y en la apariencia, decía, parece que viene bien, pero es incierto, porque el año pasado, dicho por ellos mismos, es que, las lluvias, tan fuertes, que se presentaron, en octubre, pues, no las tenían contempladas, y finalmente, pues ya, con esto del cambio climático, la verdad es que, ya no, ya no tiene palabra, ya no se tiene palabra, y no se puede saber, esperemos, y nosotros siempre hacemos, siempre estamos, en que sea, un año bueno, que puedan estar las lluvias, y que pueda, nuevamente, todo el productor, pues que pueda, que pueda estar de la forma. Suficiente. Juana Boites, me dice, oiga, algún día volveremos a tener, volveremos a tener el programa Procampo. Bueno, a ver, el Procampo, y le han cambiado de nombre, le han cambiado de nombre, recuerden que es un programa, de, el gobierno, federal, federal, que ahora es, pues un apoyo, que ahora ya no lo maneja, inclusive ni la SADER, ahora lo maneja, la Secretaría de Bienestar, o la, el área de bienestar, realmente, lo está manejando a través de bienestar, pero que es, el programa que han manejado por allá, y para quienes no hayan, pues, para quienes hayan perdido, pues ese apoyo, la verdad es que, es un apoyo de la parte federal, y como ese, pues lamentablemente, se han perdido muchos programas, en, en, en el gobierno del estado, por ejemplo, era un tema de, de concurrencia, por ejemplo, y ese era, y nosotros lo estamos fortaleciendo hoy, de manera directa, pero el tema de concurrencia, era uno de los que te puedo mencionar, adicionales de Procampo, y algunos otros, que obviamente, pues nosotros esperaremos, que en algún momento, verdaderamente puedan regresar, porque son apoyos, que verdaderamente los necesita, y que los aplica, la gente que trabaja en el campo. ¿Y no han llegado de manera directa, a la gente que los necesita? Pues, hasta donde, yo he tenido contacto, y yo les he preguntado, porque, obviamente también, oigan, si ha llegado algo, que vaya de manera directa, que no pase por el estado, o que no pase por los municipios, la respuesta, de los productores, ha sido negativa, entonces, pues si en algún momento, llegara, pues también hay que reconocerlo, pero en este momento, te puedo decir, que no he escuchado, algún comentario, de que hayan, tenido los apoyos, de manera directa. Complicada, la realidad que se vive, en el campo queretano, en el campo mexicano, y que obviamente, pues se requiere de este apoyo, siete programas, que estarán disponibles, ya a través de la página, del gobierno del estado, en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, para que usted se pueda poner en contacto, y puedan, puedan hacer, que en los dieciocho municipios, puedan fluir, estos apoyos, estos recursos, que genera, reitero, el gobierno del estado, para atender las demandas, más urgentes, vitales, fundamentales, para los trabajadores agropecuarios, aquí en el estado, de Querétaro, gracias, mi querido secretario, como siempre, que tengas buenos días. Mi querido Aurelio, pues nuevamente, muchas gracias, por tu espacio, y siempre nos ponemos a tus órdenes. Como siempre, igualmente, son las ocho de la mañana, con veintiocho minutos, su opinión siempre la más importante, hacemos una pausa, una pausa, regresamos enseguida, con más aquí en Radar News, primera emisión, pausa y volvemos. Acompáñanos a un corte comercial. Regresamos con.